no se compra el respeto por ser talentoso una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que no estar por aquí hoy a que vamos a estar reaccionando a esta gran quermés llamada de boys chile 2022 si una gran quermés porque de reality no tiene nada no se compra el respeto por ser talentoso una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso de competencia no tiene nada sinceramente en esta etapa que dejaron mucho que desear pero eso es tema para hablar en nuestro momento acá con anabel hola anabel no piensan de que en este momento vaya a ser el rincón feliz de tabo anabel la dejo ahí porque es un regalo pero no crean que voy a hacer en este momento el rincón feliz estado y decir que lo que lo que quieren a escuchar o lo que le parece a ustedes o lo que le llena su oído o que quieran tener razón ok el que espera que diga algo que lo que quieran escuchar muchas gracias por haber llegado hasta acá pero en este momento nos aprendemos la picadora de carne primero lo que se vivió a lo que mostraron ayer porque fue lo único que pude ver en vivo lo que se refió porque la transmitieron en youtube complicado de describirlo me dejaron demasiadas sensaciones todas no sé si eran buenas o malas pero bueno ha llegado un momento de que decir que esto ya vamos cortarlo porque esto está aburriendo sinceramente estaba apoyado la mesa así el que no lo vi deje la historia en instagram y una historia en instagram que lo estaba transmitiendo en youtube el que quiere me sigue acá en mis redes sociales tabo punto 2083 y realmente fue una kermés para mí bueno punto y aparte de acá vamos a ver un poquito de lo que se vivió quiero que todos lo vieron ya pero lo que se vivió o como lo mostraron o como lo hicieron como hicieron esta gran kermés porque no fue una competencia desgraciadamente hay dos o tres puntos que voy a decir che en ser una esta producción de televisión trabaja de esta manera sinceramente ok primero vamos por partes vamos a la pantalla de youtube primero no 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 me acuerdo el orden pero sé que esto fue lo que presentaron el equipo el equipo de cami ok roberto y elzo tema de violeta reversionado también por la verdad mercedes sosa para un show hermoso que cante la coach para un show no una competencia ok cantaron los dos vamos y adelantando un poquito perfecto yo quería una competencia no quería ver esto gracias roberto que me ha dado me ha dado el oído si fue pasando esto hicieron conjunto a dúo o trío roberto roberto y eso son artista de la artista de la puta madre enzo la rompe la rompe ok esto fue lo que presentaron y vamos así presentando Tim Beto Cuevas ok Jordan Matamala Florencia Santibáñez ok prepararon los temas goto florencia Santibáñez también canta muy bien y hasta allá invento curvas invento curvas invento curvas invento curvas invento curvas me falta volumen una forma de decir Tim Judy ok esto es detrás no entendí no entendí por qué la producción le dio el sombrero si no se lo iba a poner simplemente para llevarlo a la mano cantagot tiene un quiebre de voz hermoso eh Ignacio ok Isaías también la rompe canta muy bien Yuri yo nada conocía como cantaba tiene una re voz Yuri no sabía que cantaba fue muy linda presentación de ellos tres para mí ok estos fueron más o menos lo que fueron presentando lo que fue presentando en esta gran kermes distintos equipos y de ahí sacaban los que iban ganando y pasaban a la super final eh que quedó fuera Enzo quedó fuera eh 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 Santibáñez no me acuerdo no me olvido el nombre Florencia Florencia Santibáñez quedó fuera después también quedó fuera Ignacio eh y al fin y al cabo terminó quedando fuera Thais ok como era sabido era de esperarse ok de esos cuatro uno de los pequeños detalles que me llamaron mucho la atención viendo la viendo la transmisión por Youtube porque no era la misma transmisión que pasaban por Chilevisión que Youtube hay que dejarlo claro no sé que se veía en la otra transmisión porque acá en Argentina la transmisión de la televisión chilena no se puede ver ni en la aplicación se puede ver pero no sé por qué lo transmitieron en Youtube pero bueno eh había un pequeño detalle muy mucho que me llamó la atención después en la foto una forma de decir cuando iban a dar cuando pasaron a la super final y daban los cuatro participantes que quedaron en la final y después mostraban del otro lado en la transmisión de Youtube tenían la transmisión de la televisión los cuatro cantantes y en Youtube tenían los otros cuatro me hizo no me hizo ruido tipo che ahí no me parece bien pero bueno eso queda a cada uno ya es por sí el cupo femenino había dos chicas todos varones de pronto decís vos no mirabas antes que llegan el ganador y yo miraba la televisión tipo pero son los cuatro iguales son todos parecidos me quedo tipo mirá la foto de Pablo y Roberto y vos decís che son iguales son parecidos pero bueno y después vos mirabas la transmisión de Youtube que estaban los cuatro ahí tenías perdón ¿no? dos chicas un chico y otro chico gay supongo que no sé para mí no sé si es gay o no sé qué pero no quiero tildar en el moti no puedo tílo che pero no quieren ninguna no votaron ni una mujer nada nada diferente y vos mirabas la pantalla de la televisión que estaban transmitiendo y eran cuatro personas las que estaban paradas para finalizar eran cuatro personas iguales hay diferencias que también pone en los realities de acá de Argentina que también critico que también no hice todavía no enganché ninguno por volver a hacer están transmitiendo The Voice pero también ya por terminar que también buscan al modelito ojos claros rubio fachero para que gane y acá son todos iguales todos así moro chico flaquito que hacía la diferencia ponerle Jordan que era un poquito más gordito o Isaías en un poquito más alto y después miraba che qué cosa rara esta y después miraba la otra pantalla y decía no hay ninguna chica que haya quedado acá como para meter en el medio o algo bueno punto número uno punto número dos en el transcurso de lo que fue la transmisión por YouTube que la vimos que la vi yo la vi yo vi la transmisión por YouTube llegó el momento de que después de que Dan como que pasa la final Isaías empieza una forma de decir dar el camino de lo que era Pablo Rojas y Taís Torres hacia la final que empezaron a hablar de ellos que no me acuerdo a la hora 52 de la transmisión me lo noté estuve en cada segundo empiezan a hablar de Pablo Rojas en la transmisión duro presentaron Aleluya y la presentación de que fue la audición a ciegas de Pablo Rojas de Taís Morales de Taís Torres no mostraron nada ni un pedacito de video así ni así eh ah Taís tiene buena voz que esto que el otro che es una competencia esto se te está olvidando mostrar el material de una participante porque anteriormente mostraban materiales de los cantantes que iban a la final pero mostraban videos de los dos participantes explícame por qué la producción no puso ni 5 segundos de un video de Taís de alguna de las presentaciones como llegaron a la final cuando no queda más que obvio porque decían no porque este video tiene más de 13 millones de reproducciones zaraza zaraza ponían el video de Pablo con con la chica no me acuerdo el apellido sé que era Müller pero no me acuerdo el nombre y después mostraban la presentación que hizo a ciegas che pero la ecuatoriana la chica ecuatoriana che tenés una chica ahí que también participa no mostraron ni 5 segundos que fue hasta el minuto hasta la hora 2 horas y 12 empezaron a hablar de sería del team gente de zona en el minuto 1 hora 52 y terminaron en las 2 horas 12 de hablar de Pablo porque de Taís no mostraron ni dijeron nada ok pasa estos momentos y llega este momento donde realmente entiendo ahora si entiendo porque a Pablo no lo sacaban de la balada ahora si entiendo porque al cambiar el ritmo o poner otro tema distinto con otro ritmo que no sea balada la producción sabían hasta el momento de la semifinal de que no lo podía hacer porque al ver esto sinceramente me queda demostrado que Pablo lo único que cantó balada es porque otra cosa no podía cantar con otro ritmo después de los videos anteriores me han dicho no lo urbano y no porque esto yo no vi nada pero yo vi esto ok bailar no pega dos pasos seguidos yo tengo cadera en algún lado pero puedo bailar dos pasos seguidos seguro Taiz encima en esta barra le pinta la cara le sobra talento Taiz voy a poner pausa que se ve totalmente la cara en la parte un poquito más adelante la cara de incomodidad que tenía Pablo al estar haciendo eso porque no no encajó en todo el tema en los gritos ok en el acorde supuestamente pero no pegaba no pegaba con lo que era la canción pero bueno después yo soy el que estoy equivocado hay unas partes de la cara de Pablo tipo que estoy haciendo acá asustado no saben ni donde está miren con razón lo único que hacía era estar parado con el micrófono con razón que lo único que hacía era estar paradito así cantando lo estaban cuidando se olvida de la lenta encima dos barras tiro tres tres y gritar no tiene sentido ahora si me queda muy claro de que por qué a Pablo no le irá en otro ritmo no lo sabe hacer la cara de perdido tipo no sabe dónde está qué hago para dónde voy y grita la cara la cara tipo ¿dónde estoy? mirá 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 tipo ¿qué hago? no entiendo nos mira tipo para dónde voy los pies clavadísimos al piso voy a reír voy a bailar vivir mi vida la 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 voy a reír voy a gozar vivir mi vida la 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 decir que estaba la gente de zona ahí porque si no no sabía qué carajo hacer sinceramente sinceramente han presentado esto si esto si él cantaba este tema en los cuartos de final o en que no sea la semifinal que ya elegía el voto y ya en la final si él iba a hacer esto iba a quedar eliminado ahí te das cuenta de que talentos como que se quedaron afuera por un traspié como Nicolás Ruiz que era talento te das cuenta de que él por eso no lo sacaban de la zona de confort no lo sacaban de la balada te queda más que claro y encima después en la transmisión en vivo en la transmisión en youtube el conductor se manda la cagada de decir si creo si me parece que se equivocó Pablo y pero y después como la remamos ah no no pero con carisma lo pudo solucionar y y la sonrisa flaco no me jodas hasta el conductor lo dice a ver si encuentro la parte que el conductor le dice no ya está adelantado yo ya lo tengo adelantado me parece este es acá da un segundo ah 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 acá es lo quiero para que se den cuenta que no yo no estoy inventando nada que hasta el conductor le dice voy a reír voy a go tema paella por ser ecuatoriana es algo que lo trae y Pablo él se adapta con facilidad si no sabían que hacer no sabían cómo arreglarla quiero quiero que vean en la parte que el conductor el que no vio esto capaz si lo vieron pero quiero que el que no lo vio pasó algo muy especial Gustavo no sé si tú lo notaste pero si Pablo lo notó lo hace poner incómodo hasta Pablo que está al lado Pablo parece que no se acordó de la canción repitió algo pero el hombre supo salir sin problema y con la sonrisa y todo y eso es súper importante eso es un punto no puedo parar absolutamente como lo viste en términos vocales tanto a Thais como también a Pablo bueno la sabrosura propia del team porque bueno los chiquillos son sabrosos no puedo parar encima y lo hicieron se acoplaron bien yo creo que la Thais no cierro la ventana listo ok yo quería que simplemente lo mostré para que lo vean lo busqué para que simplemente lo vean de que realmente hasta el tipo el conductor hace poner incómodo al invitado que tiene al lado y dice che se equivocó no es simplemente yo no es simplemente Gustavo lo hace re bien pero no lo saques de la balada queda demostrado y esto me da la razón de que no encaja no esto fue una kermés esto fue una kermés para que llegue tipo si le dan el premio ok yo tipo no lo entendía no lo entendía para mí fue una re linda kermés porque de las semifinales para adelante fue una linda kermés ok te felicito ganaste pero no en buena ley sos el campeón pero no en buena ley campeón injusto si porque si a vos te ponían a cantar esto en los cuartos de finales te exigían cambiar de ritmo no sé si llegabas a la final sinceramente pero bueno eso después vos mirabas mirabas los comentarios yo tenía el chat en vivo en la televisión y miraba los comentarios tipo no pueden decir las pavadas que están diciendo no si por dios por humildad y no porque ya lo tenés ganado esto ya se sabía de los cuartos de finales ya pasó de los cuartos de finales y listo ya después era votación del público estaba cantadísimo en mis videos hay personajes o personas que aparecieron que también fueron participantes del reality y han hecho prácticamente o a través de las redes sociales que ellos también sentían eso pero esto fue la producción y nada más y nada menos después hay más que quiere que le diga para mí fue totalmente desigual fue totalmente desparejo lo que fue la competencia y de los semifinales para acá fue una kermés fue una vitrina pero está bien fue una vitrina para que los cantantes que que estaban exponiendo su arte que tenían talento de sobra Thais tenía talento de sobra pero era la ecuatoriana y he recibido cada comentario si he visto cada comentario ¿por qué? porque es la ecuatoriana ok got listo ya después nadie más no podés discutir no podés pelear ni nada podés decirlo dar un punto de vista dar un punto de vista el punto de vista o la objetividad del punto de vista que te digan no solo va a cantar baladas si hay quien no le gusta lo puse en un comentario de ayer a esta altura llegaron a las semifinales y si lo ponían a palo arriba de la pastillita a cantarle el arroz con leche la gente lo iba a aplaudir igual y el que estaba al lado preparándose una coreografía una apuesta de un show una canción con doble idioma yo creo que lo hubiera visto decir no esto está está todo se gastaron hay gente que trabajó y trabajó y Enzo más allá que el último tema que hizo a mí no me gustó este no el anterior el de la semifinal presentó una escena cantó en inglés termina levantando con el con el séquito de baile con el cuerpo de baile bailando alrededor interactuando ¿para qué? ¿para qué montan un show así más que sea una kermés? sabiendo de que era recantadísimo lo que iba a pasar y lo que hicieron anoche no tiene sentido es una competencia es un reality y lo único que me sentaron fue a un coach con los que competían hacer un trío y ustedes bueno pero es una competencia es mano a mano no lo entendí no lo entendí al momento de decir che ¿a qué hora termina? porque me estoy aburriendo sinceramente y encima la transmisión que tampoco es wow tenían tampoco es que era tan entretenida pero bueno eh y de todos los cantantes que pasaron por ahí de los que vi y le pude prestar atención porque en algún momento que estaban hablando lo ponían en silencio porque eh algunos cantantes que pasaban que estuvieron en el show tipo si lo habrán nombrado a Pablo uno o dos veces fue como mucho lo demás tenían tipo este es la voz este es la voz pero en general el que fue a presentar un talento fue una vidrera got le sirvió como vidrera a los participantes pero de ahí a ganar el premio estaba muy lejos estaba muy cantado estaba muy hecho y es así lo vengo manteniendo hace un par de videos atrás que fue presentado así de tal manera que que por más que te pongas a bailar arriba en olefante cantando en turco a la gente no le importaba quedó más que demostrado que en el momento de que antes que elijan a Pablo como ganador en la primera parte simplemente hablaron de Pablo simplemente mostraron como llegó Pablo hasta ahí lo único que le importaba a la producción lo que quedaba demostrado es que lo único que le importaban eran los números en las redes no presentar un show no que la gente diga no es un excelente ganador no sinceramente no para mí fue injusto lo vengo diciendo hace rato es una competencia injusta y no fue una competencia sinceramente no fue una competencia porque después presentaron los temas cantaron si cantaron individualmente pero temas que ya habían cantado y ya no tenía validez no tenía sentido no es que presentaron otra cosa un mano a mano yo pensé que iban a pasar esta parte y después el domingo iban a enfrentarse los cuatro que quedaron de igual manera de distinta manera terminaron un show pero lo aceleraron y lo terminaron rápido ¿por qué? no sé pero bueno eso ya queda en cuestión de la producción que para mí hizo agua la semifinal hizo agua la producción para mí quedó muy mal después tendría que estar explicando cada cosa que digo y te dicen no hace falta que le responda o le comente que es por la producción no hace falta sinceramente para mí le erraron mucho le erraron para para todo y bueno gente como diría un contemporáneo de estas de las tierras de bueno me fui para la mierda ya tengo tengo la cabeza re volada y tratando de linearla todo simplemente les voy a dejar un pequeño fragmento de un video ahora que deja explícito lo que yo quiero decir y lo que yo siento en este momento besos y abrazos gente espero que me puteen poco se hace que me van a putear pero puteenme un poco porque ojo doy gracias a toda la gente que entró ayer a mi canal y ha defendido mi postura con todo este certamen porque he recibido puteadas hemos recibido con mi moderadora falta de falta de falta de respeto de todo tipo por no pensar como la mayoría y la mayoría que he demostrado de que poco sentido común así que besos y abrazos gente nos vemos en la próxima reacción y ahora no sé con qué reality voy a seguir pero bueno algo voy a encontrar nice hasta luego gente parapapapapapapapapapapapapam no se compra el respeto por ser talentoso una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso eso y Gracias por ver el video.